Esta es la historia de dos antiguas ciudades y de los árboles que determinaron su destino. En el 3000 antes de Cristo, Uruk estaba más densamente poblada que Nueva York, hoy. La populosa capital debía expandir constantemente su sistema de irrigación para abastecer a su creciente población. 2500 años después, en Sri Lanka, la ciudad de Anuradapura tuvo un problema similar. También ellos crecían constantemente y como Uruk, la ciudad dependía de un elaborado sistema de riego. Según crecía Uruk, se iban talando árboles para hacer sitio a más cultivos. Sin embargo, en Anuradapura, los árboles eran sagrados. La ciudad albergaba un retoño del árbol de Bodhi, bajo el que se dice que Buda alcanzó la iluminación. La devoción religiosa detuvo las hachas de los agricultores e incluso llevó a plantar más árboles en los parques. Al principio, la expansión de Uruk fue bien, pero sin árboles que filtrasen el suministro de agua, el sistema de riego de Uruk acabó contaminado. Al evaporarse, el agua dejó sedimentos minerales que hicieron el terreno muy salino para la agricultura. Por el contrario, el sistema de riego de Anuradapura se diseñó para funcionar en conexión con el bosque a su alrededor. La ciudad llegó a crecer hasta más del doble de la población de Uruk, y hoy Anuradapura aún cuida de un árbol plantado hace más de 2.000 años. Tal vez pensemos que la naturaleza no afecta a los espacios urbanos, pero los árboles siempre fueron parte esencial de las ciudades. Los árboles actúan como una esponja natural que absorbe el agua de las tormentas antes de liberarla a la atmósfera. Las redes de las raíces protegen contra aludes, permiten que el suelo retenga el agua y filtre las toxinas. Las raíces ayudan a evitar inundaciones y reducen la necesidad de alcantarillas. Sus hojas purifican el aire al atrapar el carbono, entre otros, y hacerlos esenciales en la lucha contra el cambio climático. El hombre ha descubierto los beneficios que aportan los árboles. Pero los árboles no sólo son cruciales para infraestructuras salubres. Juegan un papel vital en la salud de los ciudadanos. En 1870, Manhattan apenas tenía árboles fuera de los parques de la isla. Sin árboles que dieran sombra, los edificios absorbían hasta nueve veces más radiación solar durante las mortíferas olas de calor del verano. Combinado con bajos estándares de saneamiento, el fuerte calor convirtió la ciudad en un semillero de bacterias como el cólera. En el Hong Kong actual, los rascacielos e infraestructuras subterráneas dificultan el crecimiento de los árboles, lo que contribuye a la mala calidad del aire y puede causar bronquitis y reducir el funcionamiento pulmonar. Los árboles afectan también a la salud mental. Un estudio indica que los espacios verdes mejoran la atención y disminuyen el estrés. Es más, se ha observado que los pacientes de hospital con vistas a muros de ladrillo se recobran más lento que los que tienen vistas a los árboles. Felizmente, muchas ciudades tienen vistas así y eso no es casualidad. Ya desde el siglo XVIII, los urbanistas comenzaron a aceptar la importancia de los árboles urbanos. En 1773, el coronel James Oglethorpe planeó la ciudad de Savannah, Georgia, de forma que ningún barrio estuviera a más de dos minutos caminando de un parque. Tras la Segunda Guerra Mundial, Copenhague ordenó su expansión en cinco arterias entre parques. Este diseño incrementó la resiliencia de la ciudad frente a la contaminación y los desastres naturales. Los árboles urbanos no solo benefician a las personas. El Forest Park de Portland preserva la biodiversidad natural de la región y hace de la ciudad el hogar de varias plantas locales, 112 especies de pájaros y 62 de mamíferos. No hay ciudad más comprometida con los árboles que Singapur. Desde 1967, el gobierno de Singapur ha plantado más de 1.200.000 árboles, incluyendo los de los jardines verticales de 50 metros llamados superárboles. Estas estructuras se mantienen a sí mismas y a los invernaderos cercanos con energía solar y agua de lluvia. Los árboles y vegetación cubren más del 50% de la superficie de Singapur, lo que reduce el uso de aire acondicionado y alienta el transporte no contaminante. Se prevé que en 2050, más del 65% de la población global vivirá en ciudades. Los urbanistas pueden poner los cimientos de ciudades ecológicas, pero depende de la gente que habita esos bosques urbanos hacer que sean un hogar no solo para humanos. Tenemos las herramientas y el conocimiento para salvar el mundo, pero ¿cuál es el siguiente paso? Visita ed.ted.com barra inclinada Earth School para obtener una hoja de ruta que puedes seguir y las medidas concretas que puedes tomar para marcar la diferencia.